Saludos, soy Alfonso Arribas y hoy os traigo un gameplay comentado, ya que hemos podido jugar por primera vez a DIR Rally 2.0, secuela de un primer videojuego que consiguió que muchos seguidores de los rallies encontraran un referente con el que disfrutar de una simulación fiel y exigente. Ahora y después de que con DIR 4 apostaran por otro tipo de experiencias de conducción, se ha anunciado para el 22 de febrero de 2019 este nuevo videojuego desarrollado por Codemasters que ha centrado su interés en los clásicos rallies, pero también y de forma casi equitativa en los populares rallycross, dos disciplinas que hemos podido probar y que nos han dejado muy buenas sensaciones. Una de las grandes cualidades que tuvo la primera entrega fue su gran fidelidad a la hora de transmitir las sensaciones de los coches en las distintas superficies. En esta ocasión han mejorado la distribución de los pesos y refinado el feedback del volante, gozando ahora de un acabado más realista. En este sentido no hay grandes cambios respecto a su predecesor, disfrutando nuevamente con tramos complejos, ritmos altos de los rivales, sanciones exigentes y ausencia de rebobinado, lo que implica una vuelta a sus orígenes muy acertada. Obviamente esto no quiere decir que los jugadores menos experimentados no puedan disfrutar de un videojuego accesible y divertido, ya que DiRari 2.0 cuenta con multitud de ayudas que facilitan enormemente la conducción. Aquí debemos destacar el buen control con el mando, disfrutando de un tacto muy sutil que transmite de manera creíble las sensaciones del coche. Sin embargo, estamos ante un título que saca todo su potencial al jugar con volantes, gozando de un manejo mucho más realista y un forfeit back de los volantes fuerte y preciso, garantizando con ello una experiencia competitiva de primer nivel. Otro punto que se ha optimizado respecto a la anterior entrega son las físicas de los impactos. Ya hemos comentado que el nuevo cálculo de los pesos otorga mayor importancia a los deslizamientos y nos permite sentir con más detalle el comportamiento de los coches, algo que también se ha trasladado a los accidentes, en el que el sistema de daños mecánicos es avanzado y reproduce fielmente las averías tanto a nivel de rendimiento como visual. En esta primera toma de contacto solo hemos podido competir en un tramo del Rally de Nueva Zelanda en una pista de Rally Cross en Canadá. El extenso trazado del Rally era mayoritariamente en tierra seca con polvo, lo que nos permitió llevar al límite nuestro pilotaje, usando con precisión los deslizamientos, teniendo que medir muy bien las entradas en las curvas y preocupándonos de no impactar contra las punetas. La pista de Rally Cross era una mezcla entre asfalto y tierra, encontrando aquí un vehículo con menor tracción que nos obligaba a ajustar mejor las frenadas y los puntos de giro, aprovechando las inercias para coger las trazadas más óptimas. Estas competiciones siguen siendo muy divertidas y aunque la IA rival tiene un comportamiento competitivo, en muchos momentos su agresividad era desmedida, lo que provocaba situaciones fuera de contexto. Un punto determinante cuando corremos Rally son las órdenes de nuestro copiloto, y aunque la versión final contará con indicaciones en español, en esta ocasión los comentarios todavía estaban en inglés, encontrando un ritmo y una precisión en las notas sobresaliente. Esta gran exactitud nos permitió recorrer a gran velocidad y sin errores un tramo de Nueva Zelanda realmente largo y complicado. Sin duda, D-Rally 2.0 ha sabido mantener y pulir ligeramente la esencia jugable del primer título, y aunque todavía es pronto para conocer la verdadera profundidad de su simulación, las primeras impresiones no han podido ser mejores. Durante la presentación solo pudimos probar un Volkswagen Golf GTI en el modo Rally y un Polo R en Rallycross. Ambos vehículos tenían un acabado visual muy detallado y un sonido espectacular, gozando además de un rendimiento muy bien recreado. Por ahora nos han anunciado todos los vehículos que estarán disponibles, aunque hemos conocido algunos coches para los rallies como el Ford MK2 Score, el Lacia Stratos o el Chevrolet Camaro GTR4, y también los primeros confirmados para Rallycross como el Ford Fiesta y el Audi S1. En cuanto a las pistas disponibles en la modalidad de rallies, además de la ya mencionada Nueva Zelanda, se incorporan países como Australia, España, Estados Unidos, Polonia y Argentina, un último añadido muy especial que ofrecerá algunos de los tramos más complicados. En Rallycross el título cuenta con la licencia oficial del Campeonato del Mundo y habrá un total de ocho circuitos reales situados en España, Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido y el ya mencionado de Canadá. Podemasters también ha anunciado que va a continuar incorporando contenido después de su lanzamiento. Para ello han diseñado un programa de dos años, añadiendo en la primera temporada tres escenarios entre Rally y Rallycross y cinco nuevos coches, algo que se repetirá para la segunda. En este sentido han querido dejar muy claro que van a escuchar a la comunidad a la hora de crear nuevas pistas y circuitos, por lo que dependerá, en última instancia de los jugadores, incorporar uno u otro contenido. A nivel gráfico el título no presenta una evolución destacable respecto a su predecesor, por lo que no encontramos un acabado técnico muy llamativo. La versión de PC lucía con más definición, menores efectos de popping y modelados más detallados. Sin embargo, en PlayStation 4 Pro no ofrecía tanta calidad visual, aunque entendemos que el videojuego todavía se encuentra en versión pre-alpha y el estudio tiene muchos meses para mejorar y optimizar su acabado. Lo mejor es que ambas plataformas conseguían mantener estable una excelente tasa de 60 fotogramas por segundo, lo que garantiza una experiencia de conducción de primer nivel. Finalmente debemos destacar la genial recreación visual de las pistas y vehículos disponibles, así como una implementación muy detallada de la luz y una buena recreación de los daños. Las primeras sensaciones al volante no han podido ser mejores, encontrando nuevamente una simulación realista y exigente. En este sentido hay que dejar clara la importancia compartida entre los rallies tradicionales y el rally cross, una última disciplina que no tiene tantos seguidores en nuestro país. Sin duda ya falta de probar más en profundidad la simulación y conocer de primera mano los nuevos circuitos, tramos y coches, estamos ante un gran videojuego de conducción. Para poder disfrutar de D-Rally 2.0 tendremos que esperar hasta el 22 de febrero de 2019, fecha elegida para su lanzamiento en PS4, Xbox One y PC. Gracias por ver el videojuego.